Nos propuso estudiar el papel de la lisofosfatil colina, que es un ácido graso que en algunas enfermedades se encuentra aumentado en los niveles del suero humano. Entonces una de estas enfermedades justamente lo que él proponía por sus datos preliminares era la colangitis biliar primaria, que es una enfermedad básicamente se considera que es autoinmune y que lo que hace es ir destruyendo la vía biliar, de tal forma que los pacientes tienen toda clase de problemas digestivos, etcétera, pero además se genera una condición bastante desagradable, es un prurito ya patológico y ese prurito patológico puede llevar incluso a que los pacientes estén tan tan mal y tengan una calidad de vida tan mala que tengan que hacerles un trasplante de hígado. Y lo que logramos demostrar es que había un tipo, una digamos especie de LPC que tenía que tener cierta longitud, que tenía que tener cierto grado de saturación y de insaturación para poder activar este canal y describimos también la región con la cual podía interaccionar en el canal, que es una región al final de la proteína, en una región que se llama el carboxilo terminal, que describió la interacción directa del lípido con el canal, la activación de este canal por este lípido de forma muy específica, el sitio donde este lípido interacciona, la identidad de lo que había en las pequeñas vesículas que se libera y que produce la respuesta del comezón, se identificó que los pacientes que tienen esta colangitis biliar primaria tienen niveles elevados de LPC y además con esta cosa que estaba en las vesículas, este micro RNA, se hicieron experimentos en monos en los que se demostró que se produce el comezón. La siguiente parte del estudio va a ser muy interesante, encontrar inhibidores de este canal y probarlos en estos modelos y ver efectivamente si son capaces de inhibir esta respuesta de comezón que se da por el LPC y entonces poder decir, bueno, ya tenemos un compuesto que lo puedes usar de manera tópica y te inhibe esta comezón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!